Chicas, chicas, estamos en un nuevo video por el canal En este caso me encuentro en mi canal Y algo pasó Aunque yo sí sé la razón Es que quería decir que por favor A los que se ofendieron por este video Por mi último Que por favor solo quería hacer humor Nada de machismo y todo eso A la gente que se ofendió Porque el video tuvo más de 11 dislikes Y supongo que alguien se ofendió El grito de las mujeres Hay algunos comentarios Comentarios Y dicen, soy mujer y no grito así Y aquí están las respuestas Yo les respondí lo que les quiero decir Aquí alguien me respondió que Ya me fundan de Youtube Casi, 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 no entendí O sea, creo que esto me mandó Cuando ya me bajaron los seguidores Y yo aquí les respondí sí Sin saber nada Y pues bueno chicos Les quería decir que por favor me ayuden Otra vez llegar a los 70 Y sé que Y sé que algunos desofendió Pero yo no quise se ofender a nadie Solo quería generar humor y risa Y pues bueno Y una cosa más que les quería enseñar Es cuando me voy a Más información de mi canal Sigue en 8883 vistas A ver si me ven en los comentarios Ustedes también les asumo Así Que Sale como que Que Solo Aunque yo ya subo otro video Y ya tenga más vistas Sigue apareciendo esto Esto es lo malo Y pues bueno chicos Ayúdenme a llegar a los 70 de nuevo Que es lo que más me emocionó ayer Yo dije Mañana ya llego a los 80 Pero Pasó esto Amigos Por favor Ayúdenme Chao Solo quería generar humor Y bueno Adiós